¿Le pones atención a la maestra? Y en el recreo te comes el lonche que te prepara, hija. Sí, ma. Oye, que la Virgen de Guadalupe te cuide y te ve un buen día. Ya me voy porque voy tarde al trabajo. Te veo en la noche, mi amor, te amo. Que te vaya bien. Nos vemos. Mamá, ¿qué haces aquí? Tú eres la que tienes que responder esa pregunta, Leslie. La maestra se enferma y nos dejaron salir antes. No me mientas, Leslie. Tu maestra me llamó al celular para preguntarme por ti. ¿Por qué llevas tres días sin ir a clases? Y yo quedé como una tonta porque no sabía de lo que me hablaba. Perdón, ma. Es que ya no quiero ir a esa escuela. Ya no me lleves. ¿Por qué? Porque ya no me gusta. Esa no es una respuesta para que ya no quieras ir a la escuela. Y mucho menos para que le mientas a tu mamá. No sabes lo decepcionada que me siento de que me vieras la cara haciéndome creer que entras a clases y no era cierto. Mamá, por favor. Por favor, nada. Y espérate a que se entere tu papá a ver si le gusta tu chistecito, ¿eh? Por supuesto que no me gusta saber que Leslie se estuvo yendo de pinta tomándonos el pelo. Sé que no debía hacerlo, papá, pero es que esa escuela ya no me gusta. Solo les pido que me cambien a otra. De ninguna manera vamos a consentir tus caprichitos cambiándote de escuela. Tu mamá y yo trabajamos y no tenemos tiempo de andarte buscando otra escuela. Además, el alumno escolar ya está muy avanzado, Leslie. Seguro lo pierdes si te sacamos de la escuela a estas alturas. Por favor, mamá. ¡Dije que no! Y ya deja de lloriquear que no nos vas a chantajear. Ni me mires así. Que no me voy a mover de aquí hasta ver que entres. Mamá, de verdad, yo no quiero entrar. No es que quieras. Es que tienes que obedecernos a tu papá y a mí. Así es que deja de hacer la emoción, porque así llega tarde a mi trabajo y me regañan. Yo no me voy a mover de aquí hasta asegurarme de que no te vas a ir de pinta otra vez. Está bien. Ándale. Ándale. Hasta que te apareces. Rafael, por favor, ya no me hagan nada. ¿Pero por qué te asustas? Si solo te queremos dar la bienvenida después de que no viniste por irte de pinta. Yo no quiero que me molesten. No es cosa de nosotras, Leslie. Nunca vamos a dejar de tratarte en este puerquito. Porque tienes cuerpo de puerquito. Ya no me digan de cosas. Siempre vas a ser nuestro puerquito. Rafael, suéltame. Siempre. ¿Qué les pasa? Ya suéntenme. La puerquita se cayó. Ya. Está ayudando en la puerco. En el recreo vamos a hacer papilla de puerco. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, maestra. Antes de empezar la clase, les comunico que vamos a adelantar las vacaciones de Semana Santa. ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Por la pandemia del coronavirus, ¿no? Que está empezando. Así que tampoco es una tan felices. O sea, ¿que no vamos a venir a la escuela durante un buen tiempo? Pues hay que cuidarnos. Y las autoridades educativas decidieron que lo mejor va a ser que no regresemos al salón, que nos quedemos en nuestras casas por unas semanas hasta que esto del confinamiento haya terminado. ¿Está bien? Qué padre que no vamos a tener que venir a clases durante unas semanas. Y no voy a tener que aguantar a Rafaela y sus amigas molestándome. Bueno, silencio. Vamos a comenzar. Saquen sus útiles. Cuaderno, página 102. Parece que tienes mucha prisa de irte, Leslie. Sí, ya me ando por irme y no volver a la escuela para no tener que soportarlas. Sí, sí está bien padre que no vamos a tener clase durante muchos días. Ya dejen que me vaya. Claro. Pero vamos a darte tu despedida. No, Rafaela, suélteme. ¿Qué me hacen? Suéltame. Ya querés llorar. Suélteme. No, no, no. No, no, no. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Pues en las noticias no hablan de otra cosa que no sea el coronavirus y que vamos a estar confinados un buen rato. Sí, Ramón. También me hablaron de la escuela para avisarme que Leslie no volverá a clases hasta después de las vacaciones adelantadas de Semana Santa. Pues que ¿cómo quieren que vivamos encerrados? Tenemos que salir a traer dinero, a trabajar. No nos pueden tener encerrados. A mí también me preocupa, Ramón, pero pues ya veremos cómo lo vamos resolviendo. Pues yo soy la más feliz porque el coronavirus existe. Hija, no hables así. Es la verdad, ma. Así voy a dejar de ir a esa escuela que no me gusta. Ay, 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 ya. Adela, no le hagas caso, por favor. Tenemos muchas otras cosas más importantes en que pensar que en que nuestra hija hace todo lo posible por faltar a sus clases. Tienes razón. Tenemos que comprar víveres, artículos de limpieza, gel para las manos, cubrebocas. Esto del coronavirus se va a acabar y ya nos volveremos a ver y seguir haciendo mi puerquito. Quiero que Rafaela me deje en paz. Ya no quiero que me moleste. Ya no quiero, ya no quiero. Esta noche, según los datos de las autoridades, hay 367 casos confirmados en nuestro país, 16% más que los que fueron reportados el día de ayer y 826 sospechosos. La cifra de muertos aumentó a cuatro. La Secretaría de Educación Pública y Grupo Televisa alcanzaron un acuerdo para llevar el programa Aprende en Casa, aquellos lugares donde la televisión pública no cuenta con cobertura. Ahora con esto. Están cerrando todo, nos estamos quedando sin empleos. Y encima de todo, quieren que los niños dejen de ir a sus claves presenciales y que las saquen desde aquí, desde la casa. Eso nos va a generar más gastos, más luz, más internet. Pues hay que ser pacientes y hacer caso de las recomendaciones, Ramón. Es importante para que nosotros ni nuestros hijos nos enfermemos de COVID. ¿Y cómo le vamos a hacer, Adela? ¿Cómo? ¿Tienes alguna sugerencia? Porque a la niña no le van a alcanzar los datos del celular para poder tomar sus clases. Le vamos a tener que dar más dinero para que haga más recargas. Por eso no se preocupen. Yo puedo hacer los mandados de los viejitos que no pueden salir por el coronavirus. De ninguna manera vas a salir a exponerte. Ma, los niños no corren mucho riesgo. Y así me puedo ganar el dinero para las recargas de mi celular y poder tomar mis clases en línea. Pues sí. No nos queda de otra. Todo con tal de que Leslie pueda continuar con sus estudios. Bueno, pero siempre con tu cubrebocas muy bien puesto, ¿eh? Y con un frasco de gel para que te limpies las manos en cuanto agarras el dinero. Sí, mami. Y con un frasco de gel 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 y con un frasco de gel